Me encantan este tipo de chismecitos de la farándula donde hay video, porque Tania Rincón sufrió un bochornoso momento cuando promocionaba un producto en hoy y se rompió en vivo. Bienvenidos sean, están en el canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. ¡Comenzamos! Tania Rincón vivió un bochornoso momento en pleno programa en vivo cuando anunciaba un producto. La presentadora reaccionó con toda profesionalidad a pesar de lo vivido. Y es que este incidente no es el primero que se vive en la TV mexicana. Ya en un pasado han ocurrido hechos similares en los que los conductores lo único que hacen es fingir. Y es que es común que durante los matutinos o programas de televisión en vivo se realicen varios comerciales de compañías que simplemente van a promocionar productos. Sin embargo, no siempre la televisión en vivo sale como se planea y pueden ocurrir accidentes que no pueden solucionarse en el momento. Lo que pasa es que esta incómoda escena quedó registrada en redes sociales donde se puede ver el momento preciso en el que un hombre encargado de una marca de ventiladores Va al tiempo que explica características de un exclusivo diseño que ofertaban en televisión mexicana. Pero justamente después de que se le aseguraba al público que era un ventilador muy resistente, se rompió en vivo de un aspa y salió volando, un fragmento hasta la mitad del pasillo. Pero como si no hubiera pasado nada, el vendedor siguió diciendo las cualidades del ventilador, mientras que Tania Rincón hizo un gesto de sorpresa. Y es que en verdad, aunque la presentadora trató de disimular su sonrisa, vio perfectamente cuando el aspa salió proyectada y no pudo evitar la gracia. Instantes después, las cámaras se encargaron de hacer una toma cerrada, por lo que ya no podía verse el aparato quebrado. Pero lo que más llamó la atención de Tania fue que no tuvo forma de disimular la sonrisa y casi se carcajea en frente de las cámaras. La grabación de este penoso momento obviamente se hizo viral en redes sociales, y hay quienes admiran su profesionalismo de no poner algún gesto de sorpresa, mientras que otros señalan que cuando estuvo a punto de reírse, se rompió dicha formalidad e hizo más evidente el accidente. Dime si ya viste el video en redes sociales de esta carcajada que no se puede fingir en plena televisión en vivo. Yo sinceramente no me hubiera aguantado la risa, de por si me costó trabajo no reírme grabando este video. Déjame en los comentarios un corazoncito y un like, sobre todo si eres nuevo suscríbete porque subimos todos los días video nuevo de la farándula, porque en La Neta TV te contamos la verdad detrás de la farándula y más. Déjame en los comentarios también tu honesta respuesta, ¿te habrías reído en vivo de lo que acaba de pasar? Te dejo un beso, un cálido abrazo, y nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. Hasta la vista, babies.